A través de nuestras vidas presenciamos el flujo del dinero, del nuestro y de los demás. Vemos cómo viene y se va, se gana y se pierde, estamos familiarizados con eso. A veces, pedimos que el dinero venga y lo perdemos, pero ese dinero debe volver a manos de quien nos lo dio, entonces entramos en deudas. Las deudas asfixian a familias enteras alrededor del mundo, y tal vez ese pueda ser tu caso. Por eso, hoy, te traemos 16 maneras mediante el método bola de nieve para que puedas salir efectiva y rápidamente de esas molestas deudas. Cómo pagar la deuda, el método de la bola de nieve de la deuda. Antes de pasar a esos consejos prácticos para pagar su deuda más rápido, hablemos sobre cómo abordar su deuda en general. Querrá seguir los 7 pasos del bebé para que esto suceda. Primero, asegúrese de tener 1000 dólares en un fondo de emergencia inicial. Luego, haga todo lo posible, sal de todas sus deudas, excepto la casa, utilizando un método llamado la bola de nieve de la deuda. Así es como funciona, en resumen, enumere sus deudas de menor a mayor sin importar tasas de interés. Ataca la deuda más pequeña con fuerza mientras haces pagos mínimos del resto de tus deudas. Una vez que pague la deuda más pequeña, tome ese pago y aplíquelo a su próxima deuda más pequeña. Repita este método mientras se abre camino a través de las deudas. Esto tarda unos meses en completarse para algunas personas y algunos años para otras. Entonces, si está en este paso y está enfocado en pagar esa última deuda, es posible que la rutina esté comenzando a convertirse, bueno, una rutina. Tal vez esté agotado y sienta que le llevará una eternidad estar libre de deudas. Pero puede hacer esto. Ahora es el momento de esos consejos sobre cómo hacerlo. Cómo salir de las deudas con una vida rápida, inteligente y bien administrada. Primero. Empiece a usar cupones. Probablemente hayas escuchado esto miles de veces, pero, ¿lo estás haciendo? Puede ahorrar mucho dinero con solo mostrar un cupón al cajero. Solo asegúrese de usar cupones para productos que ya compra, de lo contrario, podría terminar gastando de más en artículos que nunca usará. Así es como terminas con 10 botellas de mostaza picante en tu despensa. Segundo. Intente comprar de la forma más inteligente posible. Los niños crecen sin ropa a la velocidad de la luz, o eso parece. Y seamos realistas, no vale la pena endeudarse por el vestuario en constante cambio de su hijo de 2 años. Echa un vistazo a las tiendas de consignación locales que venden trajes de segunda mano en buenas condiciones. Si prefiere comprar online, no hay problema. Diferentes sitios de compra y venta por internet son excelentes recursos para obtener ropa para adultos y niños a una fracción del costo. Tercero. Cortar el cable. Bienvenido a este milenio, donde puede ver la mayoría de tus programas favoritos en línea. Corte el cable. Ponga esa factura para su deuda cada mes, y observe que tan rápido comienza a rodar su bola de nieve. Cuartos. Deja de salir a comer. Ir a un restaurante es mucho más fácil que preparar la comida. Pero mientras disfruta de la libertad de no tener que cocinar para los quisquillosos con la comida, está gastando mucho más comiendo fuera de casa de lo que gastaría en casa. ¿Quiere una forma creativa de socializar y compartir una comida? ¿Verdad? Invita a tus amigos a una noche de tacos en lugar de reunirte en un restaurante. Y oye, si quieres derrochar guacamole, no lo juzgaremos. Quinto. Plan de comidas. Bueno, hablando en términos prácticos, si quita los restaurantes de la mesa, ¿cómo puede hacer esta cosa de comidas en casa sin estar muy estresado? Empiece a planificar las comidas. Reducirá la cantidad de dinero que gasta en alimentos cada mes. Eso significa que una mayor parte de los ingresos que tanto le ha costado ganar puede destinarse al pago de su deuda. Sexto. Rompe con tu barista. Si no sabe a dónde va todo su dinero cada mes, estamos bastante seguros de que su cafetería favorita puede encontrarlo por usted. Preparar su propio café en casa es una forma sencilla de ahorrar dinero rápidamente. Séptimo. Visite la biblioteca. ¿Recuerdas las bibliotecas? Tienen muchos libros y películas que puede consultar, gratis. A tu billetera nunca le ha gustado más la noche de cine que ahora. Octavo. Planifique sus viajes al supermercado. Haz una lista y apégate a ella. Use las calculadoras para apoyarse mientras navega por los pasillos, y así logrará asegurarse de que todo se ajuste a su presupuesto. ¿Los artículos impulsivos siempre terminan en su carrito? Intente ordenar sus comestibles en línea, y luego recogerlos en la acera de la tienda. Ah, y nunca compre con el estómago vacío. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Noveno. Evite los pasatiempos costosos. ¿Realmente tiene los 200 dólares al mes para gastar en golf? ¿En serio? Pero no son solo los golfistas los que necesitan reconsiderar las cuotas de sus clubes. ¿Gastas una tonelada en las tiendas de manualidades, pero nunca llegas a comenzar tu proyecto? Las tiendas de mejoras para el hogar también pueden costarle varias cosas en una sola visita. Décimo. Deshazte de la membresía del gimnasio. Aún puedes salir a correr al aire libre, gratis. Reúne a algunos amigos y comienza un club de corredores. O haz esos elegantes entrenamientos en tu parque local. Puede ponerse en forma y estar saludable sin gastar una tonelada de dinero. Luego mueva todo lo que ahorre a su objetivo libre de deudas. 11. Encuentra entretenimiento gratis. Congele los gastos de entretenimiento por un tiempo. Esto significa que no debes salir al cine, conciertos, mini golf, bolos o cualquier cosa que haga por diversión que cueste dinero. En cambio, desafíate a ti mismo para encontrar formas gratuitas de mantenerte entretenido. Lleve a los niños al parque, salga a caminar o camine, disfrute de un concierto gratuito o busque un evento gratuito en su comunidad. 12. Empiece un ideas en paralelo. Comenzar su propio negocio nunca ha sido tan fácil. ¿Tienes una habilidad especial para hacer cosas? ¿Vende tus productos online? ¿Eres un amante de los animales? ¿Empiece a pasear perros o cuidar mascotas? ¿Tienes buen ojo y una buena cámara? Empiece a contratar clientes para sesiones de fotos. 13. Consiga un trabajo a tiempo parcial. ¿No te gusta iniciar tu propio negocio? Entonces considere ajetreo diferente. Conviértete en conductor de Lyft Uber. O entrega pizzas por la noche para ganar dinero extra. Incluso puedes entregar otros tipos de comida en tu tiempo libre trabajando para lugares como Uber Eats o Grubub. Seguro, tendrás que dejar de lado tu orgullo, y renunciar a algunas noches y fines de semana de inactividad. Pero eso es un pequeño sacrificio por dinero extra en su bolsillo. 14. Vende tu coche. El pago mensual promedio por un auto nuevo es de alrededor de 500 dólares. Eso es indignante. Piense cuánto más rápido podría avanzar la bola de nieve de su deuda. 15. Corta tus tarjetas de crédito. Tritúralas. Quémalos. Disparales. Nunca saldrá de sus deudas hasta que deje de convertir las deudas en una forma de vida. Deshazte de esas tarjetas de crédito y nunca mires atrás. 16. Utilice el sistema de sobres. Cuando paga en efectivo, siente que su dinero se va de las manos. ¡Ay! A nadie le gusta eso. La gente tiende a gastar menos cuando paga en efectivo y en efectivo. Con el sistema de sobres, verá que el efectivo se reduce para que pueda realizar un seguimiento de cuánto está gastando. 17. Salga del juego de comparación. ¿Sabes quién gana en el juego de comparación? Nadie. Deja de intentar seguir el ritmo de todos tus vecinos. Recuerda, ahora estás viviendo como nadie para que luego puedas vivir y dar como nadie más. En 20 años, no tendrá una preocupación financiera en el mundo, mientras que todos los demás seguirán teniendo préstamos para automóviles, hipotecas y facturas de tarjetas de crédito. 18. Dígales a los niños que tiene un presupuesto limitado. Cuando se trata de dinero, los niños pueden ser una guía peor que su estómago. Sea abierto con ellos sobre lo que hace y no tiene espacio para el presupuesto. Y recuerde, nunca tenga miedo de usar la palabra mágica, el no. No tengas más miedo al flujo del dinero, deja de preocuparte por esas deudas, porque con esto todo estará resuelto cuando lo apliques. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!